con el gran chagüí, popular chagüí. Oye, chagüí, quiero hacerte una pregunta. Sí, Mario, tú mandas y ya estás listo, pero es que lo que pasa no es que si no es... Déjame, parame aquí. ¿Cómo qué? Teta. Teta. Dice que esto es tetilla, pues es tetilla. No, no saques. No, no saques. Oye, sí. Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué tiempo tú tienes en la farándula? En la farándula tengo como tres años, Mario. No, no, cuando saliste ya de cruz. Ah. ¿Hace cuántos años saliste? Un 25 años, me lancé, digamos, al Fiji, no. Ah, pero al principio no, nadie sabía lo que tú dices. Por ahí comentaban, comentaban, pero yo, todo un caballero. ¿Cómo habla, cómo habla, como varón, cómo habla? ¿Qué pasa? No, está, estamos, usted le digo, está muy equivocada. No, soy todo un caballero, pero mentira. Cuando yo me llamaba un hombre que me gustaba, ¿qué te llamaba? ¿Usted alguna vez se ha sentido discriminado? Eh, sí, me sentí discriminado. Cuando estaba en sexto año en el colegio, me discriminaban. Antes, anteriormente yo venía con mis compañeros, nos íbamos a un lado, a otro lado. Ahora, cuando se enteraron de que yo era, digamos, palanca baja y motor atrás, me marginaron. ¿Te imaginas? ¿Quién te marinas? ¿Tus mismos amigos? Mis mismos amigos. Ahora tuvimos un reencuentro, pues. ¿Hace qué tiempo tuve el reencuentro? El, el, el sábado pasado, este sábado pasado. Entonces, pues igual, digamos yo, muy estirado, pues también, pues tú salves. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y todos los que saludaban, se tomaban fotos conmigo, un éxito, un éxito. Y me te encuentro. Ahí no te encuentro. ¿Y hace 100 a 56, 80 años? Eh, perdón. ¿Hace cuántos años usted reencuentro con los alumnos? ¿De cuándo? Eh, 84, 85, pues fue. Ah, 84. Cuando yo salí, Mario, del colegio. ¿Cuándo te discriminabas? Eh, 83, 84 me discriminaban. ¿Y ahora te topaste con los mismos amigos? Eh, me topé con los mismos compañeros y todo el mundo por ahí. Quería tomarse una foto conmigo y fue un éxito total rotundo. ¿Pero los hermanos son profesionales? Ah, unos son profesionales. Las mujeres, ¿para qué? Oh, que fue chagüí. Pero los chicos, ¿qué fue Mauro? Yo también siempre fui a ocupar mi lugar. ¿Usted no le daba chance? Yo no le daba chance. ¿Por qué? ¿Por la venganza? No, por la venganza. Mis cositas yo las hago fuera del colegio. Fuera de mis compañeros. ¿Pero qué hicieron? ¿Hicieron bueno? Sí, hicieron un baile desde la cita de la noche. Eh, pusieron esas manecillas para que con el manecilla entraba al baile hasta allá. ¿Pero qué se bailó? Ah, no, yo me vine a las seis. ¿No bailó? No, no, no. ¿No bailó? ¿No bailó ni una pieza? Ni una pieza ahí de... ¿Por qué? Porque no, este, me quise venir a mi peluquería. Me vine directamente, me siento mucho mejor con mis amigos, con la maruchita, y con la señora española, que ella es ecuatoriana. ¿Cuál es la señora española, la que está allá? Ah, no, no, ella es secretaria de la alcaldía. ¿Ah, ella es dura? Sí, es lógico, es dura. Ah, pero usted es una amiga dura, esa es la mitad. Sí, esa es la mitad. Sí, esa es la mitad dura. Es una persona humilde como yo. ¿Pero usted no baila con hombres o con mujeres? O baila con mujeres. Y si quiere bailar, bailo. Ay, vamos bailar con hombres. El pegue a la pata en la motelita, no, a la motelita, no, a la motelita, no, a la motelita. No hay más, la maté, no, a la motelita. Yo no me cohibo, no me cohibí. ¿Cuál es la joven? ¿Pero ahora también? ¿Cuántas themán? Esos secretos del estado. ¿Cuánto año no? Agarra, mi marido le dice los chorros. Ahí va. ¿Cuántos? Hola, 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 ¿qué fue en Bralla? ¿Cuántos años usted tiene? ¿Cuánta gente tiene? Ah, bueno, sí, el 9 de marzo es 83. ¿Usted tiene 60 años? No, no, me faltan 59 años. Pero tengo un cuerpo tropical a ti y caribeño. ¿Hasta cuándo usted piensa estar en él? Yo bailo muy sexy, hasta que me aplaudan. ¿Hasta que me aplaudan? Es lógico, señor. ¿Usted no quiere tirar la toalla? ¿Eh? Yo no quiero tirar la toalla. ¿Tiene 49 años? ¿Cuántos años mismo la marucha se ve en el secreto? ¿Cuántos años? 49, dice. ¿Y los otros 20? Entonces, ¿cuáles de 63 maruchas a todos? Es de 69. ¿Cómo? Ella es nacida en 1963. Saquen la cuenta cuántos años tiene, 59 años. El 9 de marzo de 1963, mi cine pise. ¿Qué pasa? Pise o para que te pise? No pise, pise, pise. ¿Pero por qué te quita la edad? No pise, pise, pise.